Me llamo al phone y yo no voy a atender Todo el paso no pienso en el ayer Saco la truquilla vuelve a poner Quien sigo plato pa' ir al hotel Me llamo al phone y no voy a atender Todo el paso y no pienso en el ayer Saco la truquilla vuelve a poner Consigo plata pa' ir al hotel Yo no tengo todo que me puedo pedir Ando con mi crew para mi vamos a seguir Me pide coquizarle hasta morir Pide una pro y teme pa' producir Ella lo pide, yo no lo tengo Salió del cine, todo está fresco Por lo que viene, es algo intenso Quiere que la cuide, solo me pido fresco Ella lo pide, yo no lo tengo Salió del cine, pero todo está fresco Con lo que viene, es algo intenso Quiere que la cuide y solo yo me ofrezco Me llamo al phone y no voy a atender Me llamo al phone y no voy a atender Todo el paso no pienso en el ayer Saco la truquilla vuelve a poner Consigo plata pa' ir al hotel Consigo plata pa' ir al hotel Me llamo al phone y no voy a atender Todo el paso no pienso en el ayer Saco la truquilla vuelve a poner Consigo plata pa' ir al hotel Ella lo pide, yo no lo tengo Salió del cine, todo está fresco Por lo que viene, es algo intenso Quiere que la cuide y solo me pido fresco Ella lo pide, yo no lo tengo Salió del cine, pero todo está fresco Por lo que viene, es algo intenso Quiere que la cuide y solo yo me ofrezco Me llamo al phone y no voy a atender Todo el paso no pienso en el ayer Saco la truquilla vuelve a poner Consigo plata pa' ir al hotel Me llamo al phone y no voy a atender Todo el paso no pienso en el ayer Saco la truquilla vuelve a poner Consigo plata pa' ir al hotel Sabe que yo no le voy a responder Para que le responda otra vez Porque sigue preguntando no sé Pero quiere que volvamos otra vez